...necesidades de todos y todas por igual, sin discriminación. Hoy podemos reivindicar la lucha de los grandes revolucionarios o realizar el ideal de democracia y libertad que cuento confiado a los jóvenes estudiantes. Hoy tenemos un sueño, el sueño de que las generaciones que vienen tras nosotros no se quedan rezagadas, que tengamos todos la oportunidad de progresar sin pisar ni por un momento la dignidad y el derecho a ajenos, que tu familia y la mía puedan salir libres sin temor a lo que ocurrirá y sobre todo que tu derecho a la felicidad, el mío, el de todos quienes vivimos en este mundo sea respetado, del niño, el joven y el anciano, del hombre y la mujer, del obrero y el campesino, del estudiante y su maestro, de las mujeres trabajadoras, de los hombres que luchan día con día, de los pequeños empresarios, del artista y el científico, de cada ser viviente de la tierra. Como jóvenes debemos ser revolucionarios, buscar siempre lo imposible, ya que lo que nos hace diferentes de aquellos cuya edad y experiencia es más avanzada es que aún tenemos la mente llena de ideas, que aún conservamos la dignidad por encima de muchas otras cosas, pero sobre todo que tenemos algo esencial que muy difícilmente podrán quitarle a un joven, las ganas y el entusiasmo por vivir y salir adelante todos los días. Pues como lo diría Mario Benedetti, a los jóvenes solo nos queda hacer futuro a pesar de las ruinas del pasado y los sabios granujas del presente. Por lo mucho que el pueblo ha luchado, la alegría está por llegando. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Fernando Arias, tengo 19 años, soy el mayor de cuatro hermanos, soy habitante de la delegación Isaparapa. Pertenezco a los jóvenes que han sido excluidos de la sociedad, los que no hemos tenido la oportunidad de estudiar debido al difícil acceso a las escuelas públicas y en una escuela privada es imposible debido a las colegiaturas, son muy altas. Tampoco he tenido la oportunidad de acceder a un empleo digno y bien remunerado para poder aportar a mi propio hogar. Pero sí tengo las ganas y la esperanza de poder vivir día a día, de transformar mi propia realidad y la de nuestra sociedad. Como en mi caso hay millones y es por eso que hoy hago presencia. Quiero que se nos escuche, que nos ayudemos a cambiar las cosas, que no se nos ignore. Pido hoy que se nos den oportunidades de empleo digno, de acceso a la educación para todos y para todas. En nombre de los jóvenes, pide que se nos brinde confianza, respeto y sobre todo igualdad. Solo estamos exigiendo lo que se nos ha negado. Los jóvenes, con su sola presencia dentro de la nación, plantean diversas demandas, estudiar y capacitarse, proteger su salud, practicar deporte, disfrutar de una sana recreación, tener un empleo y obtener una digna remuneración, fundar un hogar y participar en la lucha política en favor que de que existan para todos y todas iguales posibilidades económicas y culturales. Millones de jóvenes buscan cómo incorporarse al estudio, al deporte, a la recreación, a la cultura y fundamentalmente al trabajo. Por ello resulta importante que se analice, se planifique y se organice la incorporación de la juventud a nuestro proceso económico, social y político. En esta época es indispensable apoyar a todos los esfuerzos para que se realicen a crear empresas que generen empleos. Es urgente incorporar al trabajo productivo a los millones de jóvenes desocupados y preparar a los que vienen atrás para que no sufran el humillante y acustioso problema que representa el desempleo. La juventud reclama una respuesta a sus principales demandas, obtener un empleo remunerado y la posibilidad de estudiar. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, agradezco la atención prestada y quiero recordarle que los jóvenes estamos con usted. Gracias. Buenas tardes, compañeros jóvenes que hoy nos dan el honor de su profesor. Soy del municipio de Cochana del Progreso del Vecino Estado de Puebla y soy orgullosamente joven indígena. Cursé mis estudios preparatorios en la preparatoria agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo. Actualmente curso el octavo semestre de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy el centro de los dos hermanos, en los cuales los dos primeros son campesinos y quedaron sin estudiar para ayudar a nuestros padres y así los demás pudiéramos seguir estudiando. Dos de mis hermanos son maestros rurales, egresados de dos de las 17 escuelas normales rurales que aún sobreviven en este mundo neoliberal en el que la educación no es sino una mercancía más. No se necesita estudiar mucho para saber que el problema del campo y de nosotros, los jóvenes indígenas, estriban en la misma situación, por lo que la génesis de estos es el abandono que hemos sufrido por parte de las autoridades. Necesitamos igualdad de oportunidades para acceder a las mejores instituciones educativas de nuestro país. Tenemos que cambiar en forma radical el sistema educativo vigente en las zonas indígenas para que las escuelas se valoren lo que somos, se nos enseñen nuestras lenguas y se fortalezca nuestra identidad. Lo que los jóvenes necesitamos y por tanto exigimos que un gobierno progresista es que ponga énfasis en políticas públicas que resuelvan nuestros problemas de fondo y no sólo de forma como se ha hecho siempre, en donde los jóvenes, los indígenas, así como los problemas del campo, cobramos importancia sólo en épocas electorales. Necesitamos que cuando exigamos nuestros derechos y sobre todo un derecho universal como lo es la educación, se nos dé solución a nuestras demandas, se nos dé mejor calidad en la educación y no seamos brutalmente reprimidos o en el peor de los casos asesinados como en los lamentables y reprobables hechos acaecidos el día 12 de diciembre del año pasado con los compañeros de la gloriosa Escuela Normal Rural, profesor Raúl Isidro Burgos, que le adocinata en el Estado de Guerrero. Y finalmente, para traseando a Eduardo Galeano, las clases dominantes de nuestro país no tienen el menor interés de averiguar si el patriotismo podría resultar más rentable que la traición o si la mendicidad es la única forma posible de política internacional. Lo que necesitamos de un gobierno progresista es que tome muy en cuenta esta cita y voltee a ver a su pueblo, a los pueblos indígenas, al México multicultural, y no como nuestros gobiernos de siempre que se la pasan pensando en cómo hacer negocios con los extranjeros a costa de la pobreza de nuestros pueblos indios. Licenciado López Obrador, usted tiene la palabra, nosotros ya hicimos la muestra. Cazón Jamán y Cñac, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Soy de visto que en Villanueva Ramos, estudiante de cine, casado con Daniel Ramos, un estudiante de medicina, hijos amados y respetados por los integrantes de nuestras familias y amigos. Además, estamos orgullosos de ser integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual, conocida como LGBTTTI, quienes constituimos alrededor de 11 millones de mexicanos. Nuestra comunidad vive la discriminación y el estigma desde el hogar, la escuela y el trabajo. Todo esto provoca que a muchos jóvenes los corran de sus casas y del trabajo. El bullying, que comienza por chistes y bromas, deriva en agresiones verbales y físicas. Muchas de ellas terminan en crímenes de odio por homofobia, colocando a México en el segundo lugar en América Latina por crímenes de este tipo. Existen en México 220 mil personas que viven con VIH, de las cuales el 80% son hombres. La transmisión inicia entre los adolescentes y nosotros los jóvenes, a muy temprana edad, lo que sin duda se debe a la falta de educación sexual y de respeto a los derechos humanos de la diversidad sexual. Por ello, la prevención no funciona y genera al Estado un gasto de 4 mil millones de pesos anuales. Con nuestras familias y amigos hemos logrado derechos de igualdad en el DF, como la ley de identidad de género, la tipificación de crímenes de odio por homofobia, un programa de atención a personas viviendo con VIH y el matrimonio entre personas del mismo sexo con derecho a la adopción. Sin embargo, en el resto del país no hay nada. Solo en Coahuila y Quintana Roo hay leyes que nos reconocen parcialmente, aún cuando estos avances fueron avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como derechos humanos de la comunidad LGBT y reconocidos recientemente los derechos de las minorías sexuales a nivel mundial por el alto comisionado de las Naciones Unidas. Nosotros, los jóvenes LGBT, queremos comprometernos contigo para que los derechos que gozamos las ciudadanas y los ciudadanos del DF se extiendan a todo México y se concreten otros aún pendientes como implementar la educación sexual basada en evidencia. La creación del Instituto Nacional de la Diversidad Sexual implemente un programa integral para las adolescentes y los adolescentes LGBTTI. Decretar el 17 de mayo como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, compromiso asumido por Felipe Calderón y que nunca cumplió. Crear programas para nuestros compañeros adultos mayores que viven en situación de vulnerabilidad. Nuestra comunidad requiere de representación en los tres poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno para ejercer plenamente los derechos humanos. Por ello, nos hemos organizado como Morena LGBT y hoy están aquí compañeros de Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Guahuila y Nuevo León. Invitamos al resto a que se unan a nuestra lucha. Te pedimos apoyo para que estas candidaturas que hemos presentado en las cinco circunscripciones sean una realidad. Andrés Manuel, tu lucha del cambio global por la vía pacífica es la nuestra y la de millones de personas. Por ello, proponemos una alianza con el Movimiento Regeneración Nacional y la sociedad que retome nuestras demandas a partir de leyes de igualdad para insertarnos al progreso social y económico y terminar con el desamor con que vivimos. Por nuestra parte, contribuiremos creando comités por la promoción y defensa del voto, constituyéndonos como protagonistas del cambio verdadero. Para que la república amorosa sea una realidad en este 2012. Andrés Manuel, vemos en ti y el nuevo proyecto de nación la única opción viable para reconducir los destinos de México. Somos, orgullosamente, Morena LGBT.